La verdad es a la cara, apuñaladas a tu vida El vivo colocado por el humo de la sativa Esta vida es una mierda, la suerte más repartida Si fuese los ochenta, tu callos es la heroína A veces no veo luz, respeto pa'l que lo consigue Pide tu respeto, loco, no dejes que te humillen Y dime cómo lo concibes Cuando sientes que estás despierto es un sueño y estando durmiendo, vive El recuerdo roto en ese tiempo no era fácil Me puse a escribir besos en un Samsung Galaxy Yo no me daba cuenta, pero ya estaba en el chasis Los kilos se fumaron como los gramos de tal click De nuevo como techo y como he hecho pa' acabar así Mi fe no la suma, ahora me fumo entre el humo y el hachi Yo nunca quise esto, al menos el resto me hace estar aquí El tiempo ya ha pasado, ya he pasado de extrañarte a ti El skin me mantiene los ojos como Breton Pichándome la sexta suena Dego Calderón Yo vacilo de los míos, no de un cadenón Porque siempre están activos, porque son de corazón Aquí no hay como insumes hasta que el cuerpo aguante Me baja la tensión, pero vamos pa'lante Mezclando días de pan con Jager Master Me la suda tu compadre como Dego tengo un ángel Por la abuela esto va a sonar hasta afuera No son de mi sangre primo, pero como si lo fuera No tengo suerte de tenerte cerca, pero tengo merca Y eso cuenta más que todo un problema Así que lléname el vaso de ron y mejor cállate Porque a las dos heridas que habrá a mí me sanan tres Ya no te escribo, ya no me echan a como antes de Prefiero quedarme sin polla o catapé No me tocó la loto, pero te vendo la moto Aguantando las arcadas por el M floto Tú hablas mucho como Kiko, yo te muestro como Cotto Estos chocolates de Tangier hay los morocos Como con la Coca pura caen en redondo Me estoy volviendo loco, ni yo me soporto No se me sube nada, yo soy de los del fondo Pero los dejo como cuando vuelco, hechos polvo Pro deadbeat's on the track Pro deadbeat's on the track